El pueblo busca a veces la forma de hacer justicia con sus manos y eso sí que es peligroso, muy peligroso es el hecho de que el pueblo se plantee hacer justicia con sus manos. Por eso es interesante que los organismos que tienen que impartir justicia se pongan a ejercer su rol y que no dejen al pueblo la decisión de condenar a alguien. Miren, en el país abundan las denuncias de corrupción, pero son muy pocos los sometimientos. Se ha dicho que este gobierno tendrá cero tolerancia, que no habrá borrón ni cuenta nueva. Esta advertencia la ha hecho el propio presidente Luis Abinader y ha incitado a diferentes instituciones a denunciar los actos de corrupción que han encontrado en las entidades públicas. Y más de 15 estallidos sobre los actos de corrupción han sido el centro de atención desde el inicio de la gestión de Luis Abinader. Sin embargo, solo una de esas denuncias que se han hecho y que son constantes ha ido a la Procuraduría General de la República, que es la compra del hormigón asfáltico por parte del Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo, donde podría haber un caso de malversación de fondos públicos y contratación irregular. Malversación porque no se justificaría que se contrate mal a una entidad, pero, ¿qué dicen los allegados a Gonzalo Castillo? Que no es que a Gonzalo se le va a acusar de robo ni nada de eso, porque Gonzalo no se cogió un chele. Que lo que le están acusando a Gonzalo es un asunto de papeleo, de que no se hizo la cosa correctamente, pero no fue que él se lo cogió. Porque dicen los defensores de Gonzalo que el asfalto caliente está aplicado, pero yo soy de lo que digo, que Gonzalo será el primer preso, el primer preso del pasado gobierno. Será Gonzalo Castillo. Ya Carlos Pimentero, el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, sugirió las investigaciones relacionadas con la contratación de 11.500 millones de pesos en compra de asfalto caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas y llevó, junto con Milagros Ortiz Bosch, el caso hasta la Procuraduría General de la República. La semana pasada, el ministro administrativo de la Presidencia denunció que fueron, o fue un viceministro que denunció esto, que fueron borrados, borradas las informaciones de aproximadamente 2.500 proyectos iniciados durante las visitas sorpresas del pasado gobierno. Denunció que encontraron irregularidades correspondientes a una cuenta interna que operó una caja chica con un monto de 400 millones de pesos destinados a uno de los proyectos de visita sorpresa. José Jaques, viceministro del Ministerio de la Presidencia, informó que realizan las indagatorias correspondientes para determinar el destino de más de 50.000 millones de pesos en proyectos que aún, agotando el presupuesto establecido, no han iniciado en la parte productiva. Se estima que la inversión comprometida del programa ronda los 64.000 millones de pesos. Entonces, este caso de la visita sorpresa, uno espera, ¿verdad?, que no solo se quede en denuncia, sino que eso que ha dicho el director o el viceministro administrativo de la Presidencia se lo lleven a la Procuraduría General de la República para que la Procuraduría General de la República pueda formularle cargos directamente a quién? A Danilo Medina, que era el que hacía la visita sorpresa. El primer caso de corrupción que se está conociendo de la pasada administración viene desde la pasada administración, que es el de INAIPI, por la compra y contrataciones que se estaban haciendo allá de manera fraudulenta y ya fue llamada a interrogatorio Berlinesa Franco, quien era la directora de esa entidad cuando se realizaron esa compra de manera irregular, que fue un concurso para comprar 40.000 kits de alimento. Luego, la Procuraduría solicitó a la fiscal el expediente que involucra a otros ex-empleados del INAIPI. También se han producido denuncias de actos irregulares en el plan social, donde se dijo que se llevaron hasta los discos duros. Recientemente, el director de contrataciones públicas dijo que tenía cuatro expedientes que no dijo de quién era, de qué entidad era, pero que era algo que tenía que ver con el asunto de los planes sociales del gobierno y que lo va a llevar próximamente. Estamos esperando que eso se produzca, porque con el escándalo del plan social, algo se está esperando que se haga. En la ONSA, Radame González, director de esa entidad, aseguró que encontró la institución totalmente descalabrada y una masiva cantidad de gomas que no tienen dónde ubicarlas, producto de una licitación. señaló que encontró un total de 132 autobuses prestando servicio donde el establecimiento tiene capacidad para alrededor de 500 unidades sin combustible ni respuesto para los vehículos. Ese desastre de la ONSA tampoco se ha llevado a los tribunales. Jean-Louis Rodríguez, director de la autoridad portuaria, reportó que al asumir encontró una deuda de más de 1.500 millones de pesos y el seguro médico de algunos empleados suspendido por falta de pago. Pero tampoco eso se ha investigado. Orlando Jorremera, ministro de Medio Ambiente, informó haber encontrado un abultamiento de la nómina mientras en Promes Secar se indicó una investigación sobre adquisición de medicamentos de la pasada gestión por 270 millones de pesos. Edgar Félix, acto administrador de los comedores económicos, denunció licitaciones irregulares y una mafia entre suplidores y funcionarios. También hubo denuncias en el programa social Quédate en Casa, Fondo Patrimonial de las Empresas, Reformada del Estado, Indotel y en Salud Pública. Y todo se está quedando en denuncias y rumores, pero ninguno están buscando los documentos para ir a someter. Y tú sabes lo que va a pasar con este tipo de denuncias irregulares que después van a querer echarle la culpa a la Procuraduría de que no investigó. ¿Y qué va a investigar si usted no la ha apoderado de nada? ¿A que el caso del asfalto caliente se va a investigar porque apoderaron al organismo correspondiente? El de INAIBI apoderaron. Pero si usted hace la denuncia y no presenta evidencias ni documentaciones para que la Procuraduría haga los interrogatorios y haga lo que tiene que hacer, eso se quedará en eso. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Que es una tradición que el político tape al político porque es que muchos de los que llegaron quieren hacer lo mismo que estaban haciendo lo que estaban o ya están haciendo lo mismo que estaban haciendo lo que estaban porque lo que buscan también es enriquecerse. Lamentablemente. Y hay que insistir mucho en esto porque después hay funcionarios de eso que van a querer limpiarse. Decir, no, yo lo denuncié y la Procuraduría no lo investigó. No, usted no lo denunció. Usted lo que hizo fue usted lo que hizo fue que lo dijo, lo dijo en televisión, lo dijo por ahí, pero no dijo ni hizo lo que tenía que hacer que era coger las evidencias que usted tiene y llevarla a la Procuraduría General de la República que de seguro esa Procuraduría General de la República va a investigar el caso y si hay mérito y si hay mérito para llevarlo a la justicia lo va a llevar pero usted no lo hizo usted no lo ha hecho y eso es lo más grave que uno puede ver que de manera irresponsable hagan una denuncia pero no quieran después llevarla llevarla a donde tienen que llevarla que ¿dónde es? Oh, al Ministerio Público ¿para qué? para que se procese y se busque la fórmula se busque la fórmula de que ese expediente no se quede impune pero no ay no, mira el hombre no se puede someter porque es una ficha clave para nosotros aquí y terminan tapando tapando muchísimos exfuncionarios que hicieron de la suya pero no van presos entonces esa es la cosa con la que tenemos que acabar en este país esa es la cosa con la que no podemos seguir no se pueden seguir tapando los hechos corruptos y usted no puede seguir de allantoso denunciando cosas que usted la va a dejar ahí tapada no si usted no quiere hacerlo usted se le entrega a compras y contrataciones o a milagros para que ellos hagan sus investigaciones y hagan el sometimiento pero así no así no que usted denuncie de manera irresponsable para quedarse después callado meire oh